Empieza a plantearse de otra forma, Moura se escapó, dos segundos, 15 centésimas de Roberto Moura Salpato Morresi. Se escapó más de un segundo en esta vuelta y es mucho. Y ahí lo estábamos viendo a Yoyo Maldonado y la imagen que justamente se emite desde el helicóptero. Adelante, te escucho Yoyo. Siguiendo el Alpato, que va un poco tapado, Cacho. El lugar en donde están tocando la tierra realmente es un lugar muy peligroso, Cacho. Se está ensuciando mucho la pista en esta curva a la izquierda. Y eso sin duda va a traer alternativas más que interesantes para la competencia. De acuerdo, vamos a pedirle a Paravechino en este momento a quien está transitando junto con Yoyo Maldonado. Que nos muestre la imagen de Yoyo para que usted también lo vea él trabajando, allí llevando el helicóptero. Y de esta manera podemos tener las imágenes. Ahí lo tiene. Ahí tiene usted a Yoyo Maldonado. Ahí está entonces el hombre que nos está brindando esta posibilidad. Que además con su experiencia tenemos la posibilidad de seguir esta carrera y de esta forma. Yoyo, te escucho. Realmente es una carrera más que interesante, Cacho. Yo creo que sobre el final vamos a vivir un espectáculo extraordinario. Los autos están realmente acercándose unos a otros. Y nos van a poder brindar un espectáculo impresionante sobre el final. Yo creo, Cacho, que estamos viviendo una hermosa carrera. Muy bien. Cuando se quedó Tito Urreta Vizcaya, se quedó Tito. Allí está detenida la máquina en un lugar. Allí metido entre el pasto, ¿no? Se ha quedado, algo se ha roto. Venía cuarto Urreta Vizcaya ante el retraso del Choco Romero. La carrera empieza a cobrar precio, alto precio, a quienes se arriesgaron al principio. Así es, ahí viene Roberto Bauras. Ahí está llegando otra vez a la zona de la horquilla. Ya está frenando la máquina de Roberto, el auto número 7. Ahí está. Ya gira con la curva hacia la izquierda que lo va a llevar hacia la parte superior de este nuevo puente. Para entonces buscar transitar la rotonda. Y luego sí, otra nueva vuelta.